¡Hey Miriam! ¡Hola Smelly! ¿Qué me tienes para ver? Sabías que ya tenemos disponible la cámara 1080p ECO de segunda generación por primera vez en República Dominicana. ¡Wow! ¡Pero qué interesante! Y lo mejor de esto es que si compras una de estas dos cámaras te llevas gratis un par de los mejores videobannon del mercado. ¡Hey! ¡Wow! ¡Pero es este excelente! ¿Y qué características tienen estas cámaras? Son de lo mejor 1080p. Tienen un lente 2.8 milímetros, infrarrojo a 20 metros y soportan cuatro tecnologías seleccionables. TBI, AHD, CBI y CBBS. ¡Perfecto! Yo me llevaré las mías. Ya saben mi gente, vengan por el lado de ustedes que esta es una increíble oferta. ¡Solo en Android Zone!